Bueno, acá visitando el Centro Recreativo de 23 de Agosto, viendo los avances de la obra, muy contento, ya al vestuario le falta muy poquito para que se termine, pero si vemos también el polio deportivo ya está prácticamente listo, falta la colocación de los tableros, pintarlo, trabajar un poco lo que es la parte verde, que eso es lo último, que son los detalles, pero ya tenemos el gimnasio urbano colocado, los juegos infantiles colocados, la pileta ya la saben que está arreglada, la verdad que estamos trabajando el complejo recreativo de manera integral, y bueno, este espacio también va a tener luces LED, va a quedar muy lindo, y lo mejor es que lo vamos a trabajar en conjunto con el Centro Vecinal de 23 de Agosto, cosa de que se apropien de este espacio, porque es el espacio de los palpaleños, pero fundamentalmente de los vecinos de acá, de la zona, así que sin duda que dentro de poco, cuando ya estemos terminando, va a ser una gran satisfacción verlo terminado y que todos lo aprovechen.